no alguien me gusta poli, ya se me gusta poli no? no? es malo poli a veces no? es malo es malo es malo que no lo dejemos afuera a elfo mamá jaja mira dije que es malo y fue la mierda y elfo? no con chiquitito no con chiquitito no con chiquitito jajaja 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 poli venga venga con mamá venga mi poli venga 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 elfo los está dejando solo como enderman elfo ven elfo alguien va a buscar Yelfo, no parás de hacerme renegar vos. Nos llevamos mal con el Elfo. Cortá, no cortá. No te dores un tapito, ahí está. Sí, después te lavar. Bueno, te lavar. Tampoco hace tan grave.